Tres días de comida, atuendos, música y bailes de la India, todo un festival de colores y sonidos que hoy les mostramos gracias a Suni, el único monitor indio de Bollywood en nuestro país. Es magia, es baile, es color, fantasía y diversión, es Bollywood. ¿Qué se necesita para bailar Bollywood? Primero que necesitan dos piernas, muchas ganas, sonrisa, porque ¿qué pasa? Automáticamente solo la música te mueve, pero para divertir es fenomenal. El Bollywood irrumpió con fuerza en España hace tres años, con él llegó Suni. Sois tan abiertos, sois tan receptivos, España, que me ha dado tanta alegría ir a oportunidad para enseñar este baile y yo creo que muchísimas gracias a vosotros. Bollywood es la industria de cine, tiene películas y las canciones nosotros representamos nuestras tradiciones, nuestros festivales, diversión, mujeres, hombres, bailan juntos, pero cuando están juntos es un baile de amor. El ritmo es importante, pero el vestuario también, así se preparan para Bollywood. Esto es la ropa tradicional india, entonces en un festival, comiendo, andando en la calle, se puede poner. Este velo en particular me usamos para bodas, ceremonías, también para bailar, por supuesto. Esto es Bindi, que significa todo para una mujer, pero hoy en Bollywood es fashion, que hace brillo la cara de una chica. Oye, ¿te falta esto? ¿Me vas a poner uno? Claro, sí. El maquillaje completa la vestimenta y aporta un toque sofisticado. ¿Tiene algún tipo de significado esa línea negra que lleváis los indios? En realidad yo pongo para que no parezco chino, pero normalmente en India ponemos porque hay un material que se llama surma, que tiene hierbas, hierbas mezcladas, que es para limpiar tus ojos siempre. Los colores, la melodía, el ritmo, todo hace que sea imposible que no salgas a bailar. Así es el Bollywood. Vamos de bergina, bailamos. ¡Gracias!